Comenzó la guerra, Guadalajara se divide por dos equipos, rojiblancos, rojinegros dividen a una ciudad. Prohibido caer, prohibido no pelear, el orgullo está en juego. Se juega el orgullo de la ciudad exactamente. Guadalajara es de Guadalajara, hoy vamos a ganar. Si Chivas va a perder hoy porque tenemos que ganar, ¡Atla! ¡Atla con todos! ¡Atla! ¡Vamos, Atla! ¡Te llevan en el corazón! Partido intenso, trabado, con pocas emociones para ambas aficiones, que no pararon de apoyar a sus equipos. Al final, nada para nadie. Todo se decidirá el próximo domingo en el Coloso de Calzada Independencia. Rojiblancos y rojinegros chocarán nuevamente por el orgullo. Rojine, 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 rojine. Con imágenes de José María Gallegos para Central Deportes, Nueva Niña Navidez.